Bien, nosotros continuamos. Y esta mañana, los cuatro amaretistas chilenos, encabezados por Jaime Castillo Pedruzzi, mostraron a las autoridades las llamadas cárceles del pueblo, es decir, las viviendas que utilizaron para retener y torturar a empresarios en la década del 80. Cristian Peralta nos trae los detalles en el siguiente informe. Con gran resguardo policial se inició la diligencia de reconocimiento, pedido por la fiscal María del Pilar Peralta a la jueza penal Sonia Medina Calvo. Ambas estuvieron presentes en la inspección, así como los abogados de los detenidos. Desde las 6 y 30 de la mañana, los ciudadanos chilenos acusados de terrorismo, Jaime Castillo Pedruzzi, Laotauro Mellado y Alejandro Astorga Sánchez, salieron del penal de Castro Castro, así como María Concepción Pincheira de Santa Mónica en Chorrillos, para recorrer las casas donde estos operaban. Primero llegaron hasta la vivienda ubicada en la calle Asunción 219, en la urbanización Santa Patricia, en La Molina, que funcionaba como centro de coordinación de los MRDistas. Luego se trasladaron hasta San Borja. En Besalio 716 funcionaba una de las llamadas cárceles del pueblo. Aquí estuvo secuestrado el empresario Alejandro Iraoca. María Concepción lo confirmó. La verificación física de los inmuebles y sobre todo donde habrían estado supuestamente cada uno de los integrantes. ¿Ellos han especificado que tenían armamento guardado? No, ninguno de ellos admite eso. Sí, se ha acreditado eso, pero ellos no admiten las armas. Eso además está ya en autos. ¿Y los secuestros sí los admiten? ¿Los secuestros no se admiten? No. ¿No admiten nada? No. Por último, llegaron hasta la urbanización La Aurora, en Surquillo, lugar donde fue capturado Castillo Petrosi. Él residía en la manzana A, lote 20, pero cuando oyó disparos, intentó escaparse por los techos hasta llegar hasta la casa de la avenida principal 410. El terrorista chileno dio detalles de su captura a las autoridades. En todo momento se mostraba tranquilo, al igual que sus compatriotas, pero también negó pertenecer al MRTA. Buenas noches, esto es América Noticias. Durante los próximos 60 minutos revisaremos las informaciones principales del día de hoy. Cuatro terroristas chilenos pertenecientes al MRTA fueron traídos a Lima y trasladados a las casas, donde secuestraron y asesinaron a varios empresarios durante la década pasada. Así se cumplió una nueva diligencia judicial que forma parte de la revisión de sus casos. Mostraron una faceta muy lejana a la conocida por todos los peruanos. Se les vio sonreír y parecían estar totalmente tranquilos. Los cuatro MRTistas chilenos, Jaime Castillo Petruzzi, Landauro Enrique Mellado, María Concepción Pincheira y Alejandro Astorga Valdés, participaron en una inspección ocular de las casas que utilizaron para planear y ejecutar diversos secuestros. La diligencia dirigida por la fiscal María del Pilar Peralta se realizó en el marco del nuevo juicio en el fuero civil al que serán sometidos estos terroristas por recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa instancia supranacional emitió dicha resolución al juzgar equivocado que la justicia militar del país sentenciara hace nueve años a cadena perpetua por traición a la patria a personas que no tienen ni tuvieron nacionalidad peruana. La primera casa que se inspeccionó fue la de La Molina. Aquí los terroristas planeaban los secuestros. Luego pasaron a esta vivienda de San Borja. Aquí la policía en 1993 incautó un verdadero arsenal de armas y encontró las denominadas cárceles del pueblo. En estos asfixiantes lugares permanecieron durante varios meses diversos empresarios del país, siendo el caso más sonado el del próspero comerciante Raúl Iraoca. La tercera residencia inspeccionada, ubicada en Surquillo, fue donde se capturó a Petruzzi después de una rápida persecución por los techos de estas casas. Este terrorista vivía en la cuarta y última casa visitada. Aquí inicia la huida que terminó, como hemos dicho, en el edificio antes presentado. En cuanto al proceso en sí, los cuatro chilenos ratificaron ante la fiscal encargada que no tienen ninguna responsabilidad en los hechos investigados. Ellos niegan rotundamente haber pertenecido al MRTA. ¿Ninguno de ellos admite eso? Sí, se ha acreditado eso, pero ellos no admiten las armas. Eso además está ya en autos. ¿Y los secuestros sí los admiten? ¿Los secuestros no los admiten? No, nada admiten, no admiten nada. El abogado de Petruzzi también estuvo presente. Él consideró que esta diligencia no tiene sentido. Han transcurrido nueve años y bueno, nos encontramos con inmuebles totalmente reconstruidos y que pienso que ya en su oportunidad ya no tienen la validez probatoria. Todo está cambiado, las interioridades también de estos inmuebles. Entonces va a ser un poco difícil que sean tomados como prueba. No acaba de terminar la diligencia. El próximo viernes la fiscal elevará su pronunciamiento a la sala corporativa para casos de terrorismo. Esta tendrá 15 días para decidir cuándo se inicia el juicio a los semarretistas. Karina Novoa, América Noticias. Escenario. Hola amigos, bienvenidos a ATV Noticias. Por casi 12 horas se realizó una inspección ocular en las viviendas utilizadas por los semarretistas chilenos que hoy por hoy están siendo nuevamente juzgados, pero en el fuero civil. La seguridad era extrema. El motivo, la presencia de los cuatro terroristas chilenos, integrantes del MRTA, detenidos en octubre del 93 y juzgados en el fuero militar por traición a la patria. Jaime Castillo Petrossi, Alejandro Astorgo, María Concepción Pincheira y Lantauro Mellado llegaron acompañados por la fiscal María del Pilar Peralta y una gran cantidad de policías. Se estaba realizando una inspección ocular en cada una de las viviendas que ocuparon los semarretistas. El primer punto fue una casa de la urbanización Santa Patricia, donde planificaban sus operaciones y donde se halló gran cantidad de armamentos. Luego de algunas horas, se tenía que seguir con la diligencia. El siguiente punto era la casa de la calle Vesalio en San Borja. Durante el camino, los chilenos saludaban a la cámara con total tranquilidad. En este domicilio estuvo secuestrado el empresario Raúl Iraoca, en lo que ellos llamaban cárceles del pueblo entre julio y octubre del 93. El tercer y último punto eran las casas ubicadas en la aurora en Surquillo. Aquí el mismo año de la liberación de Iraoca, Castillo Petrossi fue sorprendido por la policía e intentó fugar por los techos vecinos y tras una persecución fue capturado. Transcurrió nueve años y bueno, nos encontramos con inmuebles totalmente reconstruidos y que pienso que ya en su oportunidad ya no tienen pues la validez probatoria, todo está cambiado, las interioridades también de estos inmuebles, entonces va a ser un poco difícil que sean tomados como prueba. Terminada la diligencia, los emertistas fueron trasladados a los penales Castro Castro y Santa Mónica. Carlos Bolívar, ATV Noticias. Por otro lado, una de las principales calles de San Borja fue cerrada hoy por la policía alarmando a los vecinos de la zona que pensaron que se trataba de una emergencia. El operativo respondió a una reconstrucción judicial en la que participaron los cuatro chilenos del MRTA que en 1993 mantuvieron secuestrado en una vivienda de este distrito al empresario Raúl Giraoca. Raquel Salazar estuvo allí y este es el informe. 12 horas fuera de la cárcel, pero no de libertad, que pese a la fuerte custodia y el asedio de la prensa, Castillo Petruzzi y compañía parecían disfrutar. Los cuatro chilenos militantes del MRTA, implicados en el secuestro del empresario Raúl Giraoca Torres, la noche del 9 de julio de 1993, retornaron luego de nueve años de encierro a las viviendas que les sirvieron de guarida y donde retuvieron durante 90 días a Iraoca Torres. Llegaron raudamente hasta la séptima cuadra de la calle Vesalio en San Borja. Un centenar de efectivos de la policía judicial, comisaría del sector y escuadrón de acciones tácticas cercaron el área. Se trataba de una inspección ocular, que es parte del proceso de investigación que inició el fuero civil contra Jaime Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga Valdés, luego que en 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anulara la sentencia de cadena perpetua, que les otorgaron los tribunales militares en 1994. Los cuatro chilenos ingresaron supervisados por la doctora Sonia Medina, titular del vigésimo octavo juzgado, y la fiscal María del Pilar Peralta. En esta vivienda, donde funcionaba una denominada cárcel del pueblo, la madrugada del 15 de octubre de 1993, peritos de la DIRCOTE rescataron con vida al hijo del dueño de la cadena de importaciones Iraoca, y encontraron el mayor arsenal del grupo terrorista. Dinamita, fusiles, escopetas, morteros, cacerinas, mechas, lanzacohetes y municiones. Todo fue incautado. Pero esa noche, los plagiarios lograron huir. Por ello, durante esta diligencia, luego de determinar sus ubicaciones y roles de participación, los chilenos fueron trasladados hacia la urbanización Aurora en Surquillo. Con respecto a la verificación, con respecto a la verificación de las voces en la revista. Allí, Jaime Castillo Petruzzi parecía ser invadido por la nostalgia. Tomó incluso la hoja de un árbol y la guardó en su bolsillo, para luego fumar un cigarrillo, que consumió evocando quién sabe qué. La noche de su captura, al verse rodeados en esta vivienda asignada con el número 20 de la Manzana A, los terroristas fugaron por los techos hacia una vivienda ubicada en la parte posterior. Durante el traslado hacia esa vivienda de la avenida principal, Castillo Petruzzi logró pronunciar algunas palabras. Esta es la casa de la psicóloga Luz Arminda Pinto. Allí los terroristas tomaron tres rehenes, pero luego desistieron y los liberaron, siendo finalmente capturados. A las seis de la tarde, luego de que Castillo Petruzzi aprovechara para mostrar su señal de victoria a través de una ventana, volvieron todos a la cárcel, al penal Castro Castro y a Santa Mónica de Chorrillos, en espera del inicio del juicio oral. Raquel Salazar, 90 segundos. Gracias.